La exposición constante a información sobre el COVID-19 está aumentando los niveles de ansiedad con efectos inmediatos en nuestra salud mental, pero es que además el sentimiento constante de alerta y amenaza que nos persigue puede tener consecuencias en nuestra psicología y en la forma en que nos relacionamos. Es importante que la salud mental sea priorizada por las actuales autoridades y que en el contexto familiar observemos los comportamientos de cada uno de los miembros y si vemos alguna situación que puede ser la lombra, recurramos a los profesionales de la salud. Algunas de las situaciones que serán totalmente diferentes por un largo tiempo después de la pandemia son seremos dependientes de la tecnología por un largo tiempo, habrán más casos de depresión y de no empatía, nos volveremos más desconfiados de los desconocidos, pérdidas económicas, queremos saber más sobre nuestra salud, continuaremos con las medidas de higiene como lavado de manos y desinfección, muchos optarán por continuar utilizando su mascarilla y se implementará con más frecuencia el trabajo desde casa. Vamos a tener efectos a mediano, corto y largo plazo, porque estos efectos que están produciendo el encierro, que están produciendo estas ansiedades, se pueden ver a corto y mediano plazo, por eso es importante la parte de la prevención, la parte de la psicoeducación. Para más información usted puede acceder a universal.com.do slash viveseguro. Aún no sabemos cuándo volveremos a la normalidad, sin embargo especialistas estiman que para el año 2022 ya empezaremos a retornar a como era nuestra vida antes de la pandemia, sin embargo exhortan a toda la población a vacunarse. En tu salud, Jamel Canan.